Pero la migración ha sido en un proceso experimental y con esta libertad que tenemos de trabajo, no hay un formato único para todos los cursos, como tampoco hay la intención de que todo lo que está en Metacampus se migre tal cual a Moore, no tendría sentido. Entonces estamos probando estas diferentes maneras de diseñar los cursos, de incorporar herramientas y por eso es que no hay como algo uniforme. Nosotros lo vemos como una ventaja y de hecho yo creo que en LTI es donde menos problemas tenemos, porque nuestros estudiantes se meten, le pican, le buscan, preguntan, o sea es como una dinámica muy natural de la gente de IT a diferencia de otras disciplinas, donde dicen no puedo y ya ahí se quedan y hasta que vuelvan a pasar otro semestre y ya no volvieron a entrar, que ha sucedido. Entonces yo creo que es cuestión de que vayamos afinando estos detalles y de darles a ustedes todas las opciones posibles, que tengan el cronograma como en Metacampus, pero que también se activen desde la herramienta de calendario, que el foro de dudas sea foro y no un espacio como está en Metacampus, etc. Pero bueno, estamos en eso y sí les voy a agradecer mucho. En todos los correos que yo les mando, firmo con nuestro teléfono, la dirección de correo y siéntanse de verdad con la confianza de ustedes que están aquí en Guadalajara de llamarnos. Oye, es que estoy identificando esto que está pasando. De manera que podamos hacer como muy rápido el seguimiento de estas incidencias. Ya vieron cuántos alumnos activos son, casi 600. Entonces tengo esa misma cantidad de correos todos los días en mi bandeja. Entonces los filtro por urgente, muy importante, ayuda. O sea, ya tengo mis palabras clave. Pero bueno, es un volumen de información muy importante y muchas veces me escriben solo a mí. Cuando escriben a la cuenta de la LTI, pues Betsa y yo podemos revisarlo. Pero si solo me lo mandan a mí, solo reviso yo mi correo. Y me gusta contestar los correos que me mandan a mí nada más. Entonces, bueno, para este tipo de cosas que son como muy rápidas y si están por aquí, tienen cinco minutos, háblenos. Oye, estoy identificando esto que pasó. Generalmente estamos, Betsa y yo, en las mañanas y los miércoles yo estoy hasta las ocho y media de la noche. Y cuando hay reuniones como hoy, pues también salgo tarde. Pero regularmente los miércoles me van a encontrar aquí todo el día. Bueno, el correo electrónico del asesor y de la coordinación es para comunicación. Luego me ha pasado que algunos compañeros me mandan sus trabajos de programación estructurada y me dicen, ah, ¿me puede calificar? Pues no, yo no les puedo calificar porque por eso hay un asesor. Y aunque yo quisiera, no puedo levantar calificación. No tengo esos derechos en la plataforma. Entonces, comuníquense con el asesor y procuren enviar las actividades dentro de la plataforma. Se les pondrá calificación de N.A. a las actividades que el asesor considere que pueden mejorarse. Se envían, esto aplica para Metacampus, que es en donde tienen la mayoría de sus cursos. Se envían en su nueva versión dentro del espacio de comentarios de la actividad. No sé si ya han usado esta opción de enviar en los comentarios la nueva versión de la actividad. Sí, entonces, ¿tú no? En los comentarios yo nada más reviso lo que me fue y ahí veo las observaciones que me hacen. Y ya lo vuelvo a hacer casi, casi en un instante y se lo vuelvo a rentar por ahí mismo. Ah, pues sí, gracias. De hecho, el maestro Andrés Pérez nos dijo, bueno, nosotros Andrés Pérez nos dijo, la forma que tienen que poner su nombre, el nombre del trabajo es, este, tu nombre, guión bajo, el apellido de guión bajo, al final pone revisión. Cero, uno, dos. Cero, dos, para que uno sepa cuál es la actividad revisando. Yo sí lo he hecho. Ah, muy bien. Cuando usan el espacio de comentarios, ni tendrían que poner un indicador de qué versión de documento es, porque el que está más abajo es el más nuevo. ¿O lo ves? Ah, no. Perdón. La razón de lo que dices, póngaselo al... Al nombre del archivo. Al nombre del archivo. Ah, ok. Para que sea el modificador. Tienen los tres, cuatro archivos y no va a haber cero, uno, dos, tres, cuatro. Ah, perfecto. Bueno, este, luego tenemos fechas importantes para este ciclo escolar. Iniciamos clases el 4 de febrero. Vamos a terminar el 15 de junio. Bueno, aquí se me olvidó agregar el periodo de vacaciones de primavera, que es del 22 de marzo al 7 de abril. Del 22 de marzo al 7 de abril vamos a estar de vacaciones de primavera, que son Semanas Santa y Pascua. Y, este, hemos procurado que no haya actividades para entregar el 8, que regresamos. O sea, el 7 es nuestro último día de vacaciones y el 8, que regresamos a las actividades normales, no estarían entregando actividades inmediatamente. Eso lo hemos estado cuidando, porque sabemos que muchos de, o sea, muchos de nosotros tenemos vacaciones en este periodo. Y, pues, espero que las aprovechen. Yo ya tengo planeado desde hace mucho estas vacaciones. Entonces, bueno, la idea es que puedan tener este tiempo de descanso y que no se preocupen por sus actividades. El vencimiento de las órdenes de pago es el 17 de abril y la fecha límite para solicitar licencias es el 13 de abril. Esto no aplica para ustedes, porque son de primer ingreso y acaban de ser dictaminados. Pero, a partir del próximo semestre, si ustedes vieran que van a estar, por ejemplo, que tienen programado un viaje de septiembre a mediados de octubre, y eso los va a imposibilitar para conectarse a internet o para poder tener, llevar a cabo sus actividades de aprendizaje, nos pueden avisar y solicitar la licencia, que es un recurso que tienen los estudiantes activos, que no adeudan ninguna materia y pueden estar de permiso sin registro de materias durante un semestre. Incluso si ustedes registraron materias y en el primer mes se dan cuenta que no van a poder llevar a cabo sus actividades de aprendizaje, que se van a mover, no sé, que van a cambiar de residencia, que hay alguna situación, pueden solicitar la licencia, se les pone licencia y ya, no se afecta su CARDEX ni nada, y tienen hasta dos oportunidades para pedir licencia a lo largo de su carrera. ¿Quiénes estamos detrás de este lado de Misubi, Metacampus y Mutual y todo lo demás? Bueno, está la Coordinación de Medios y Tecnologías, que se encarga de atender problemas de acceso a la plataforma, cambio de contraseñas, problemas con el envío de trabajos, cuestiones que tienen que ver con la operación tecnológica de las plataformas. Si hay algún mensaje de error en algún módulo, ellos se encargan de resolverlo. No tienen ustedes que acudir directamente a ellos, nosotros somos los que podemos derivar esas cuestiones. Y si esta área de tecnología se ha identificado un problema, nos avisa y nosotros les vamos a decir, compañeros, asesores y estudiantes, tenemos esto y no sé, va a haber una ventana de mantenimiento en vacaciones y no va a estar disponible la plataforma. Bueno, pero todo eso lo vamos a avisar con antelación. Con ellos pueden, bueno, ellos atienden dudas técnicas y sugerencias de mejora para la operación de los cursos. Entonces, todas estas cuestiones que no te están gustando de módulo, hay que sistematizarlas y entonces decir, a ver, esto no me gusta, propondría algo así, no sé. Todas estas cuestiones con mucho gusto se pueden turnar y hay un comité de mejora que se encarga de dar salida y administrar todas estas incidencias. La coordinación de coordinación escolar se encarga de operar los sistemas de ingreso, promoción, permanencia, egreso y titulación de todos los alumnos de UDG virtual. Ellos van a, con ellos podemos revisar lo que tiene que ver con los pagos, con el registro de calificaciones en CARDEX, con solicitar constancias de estudio, etc. Y bueno, ¿a quién se dirigen en caso de algo, no? Bueno, tenemos el centro de atención personalizada, que es el que se encarga de atender, ir a Ibar, todas las dudas que se reciben. Es nuestra ventana al público y a nuestros usuarios, que en este caso son ustedes, los asesores, nosotros mismos. No, no sé qué año, nunca le hablaron acá. Pero bueno, es la ventana de contacto con todos los usuarios. La dirección de correo es atención arroba udgvirtual.udg.mx O atención arroba redudg.udg.mx En los teléfonos de Guadalajara, 3134-2222 o 08. En las extensiones 1854 y 2290. O si viven fuera de Guadalajara, está un número gratuito, un ala sin costo 01800-581911. Y está, por supuesto, mi correo electrónico, que es paola arroba redudg.udg.mx Y la cuenta de correo de la coordinación, que es lti arroba redudg.udg.mx Y los chats que les comentaba martes y jueves de 10 a 12. Y cuando estamos en periodos críticos, como de registro de materias, tenemos chat en la mañana y en la tarde. El teléfono está a su disposición todo el tiempo, entonces pueden comunicarse con nosotros cuando así lo requieran. O venir a visitarnos también. Hasta aquí está esta presentación. Si hubiera alguna pregunta con todo gusto, la podemos resolver o ampliar. De todas maneras, está la presentación en su correo. Los invito a revisar los criterios. Los criterios de operación, que no sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarlos. Donde se habla de este tiempo en el que los asesores responden. Y 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 en el que los asesores responden. Todo eso. Y bueno, cualquier situación, cualquier duda, con todo gusto podemos atenderlos. ¿Esta presentación ya no la enviaron? Sí. La mandé alrededor de las 2 de la tarde. ¿2? ¿2, sí? Ah, es que no lo he visto. No, está bien. Pero si por alguna razón no te llegó y la quieres tener, nos avisa si te la volvamos. No, sí. ¿Sí la tienes? Grupo de apoyo para dudas sobre nueva plataforma y ambientes de aprendizaje. Hay un grupo que se llama Grupo de Apoyo para Dudas sobre nueva plataforma y ambientes de aprendizaje. Ahí están algunos compañeros de servicio social también que procuramos que tengan experiencia ya en el manejo de estas plataformas para que les puedan orientar. Y esa es la manera como van a enfrentar su servicio social a través de responder las dudas que ustedes tengan. Bueno, cuando llegue el momento, si ustedes no pueden hacer su servicio social de forma presencial, tenemos una serie de proyectos y de programas para que hagan su servicio social a distancia. Pensando justamente en el perfil de los estudiantes que están aquí con nosotros y en sus horarios y todo lo demás. Entonces, hay una serie de programas en los cuales podrán sumarse cuando llegue el momento. De eso nos hablamos de servicio social. Pero bueno, ya lo revisaron. Pues no me queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron, a los dos compañeros que están aquí y a quienes se conectaron a través de la videoconferencia, a través del portal. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes.